El diputado representante de las provincias de Chiloé y Palena, quien además es jefe de la bancada de RN, Alejandro Santana, solicitó plazos concretos para la reposición de la escuela de Yuco, establecimiento educacional que resultó totalmente destruido por un incendio en el mes de noviembre del año 2013. Tras reunirse este fin de semana con vecinos del sector norte de la comuna de Kemchi, el diputado por Chiloé y Palena, Alejandro Santana, solicitó en el pleno de la Cámara de Diputados fechas concretas para la reposición de la escuela rural de Yuco. Debemos recordar que el establecimiento educacional ubicado en la comuna de los Mil Paisajes sufrió un siniestro el 22 de noviembre del año 2013, que llevó a la pérdida total de su infraestructura y que producto de ello se construyó una escuela de emergencia con fondos FRIL, PMU y municipales, ascendiendo a un valor total de más de 132 millones de pesos. Este fin de semana me reuní con varios vecinos de diversos sectores de la zona norte de Kemchi, quienes dentro de sus consultas y preocupaciones ponían reiteradamente sus dudas respecto a la reposición de la escuela del sector de Yuco, la cual, sabemos, sufrió un siniestro el 22 de noviembre del año 2013, que llevó a la pérdida total de infraestructura y que producto de ello se construyó una escuela de emergencia con fondos FRIL, PMU y municipales, ascendiendo a un valor total de 132 millones. Ya han pasado más de dos años, el presidente, de dicho siniestro, y en su momento se indicó que la entrega del recinto definitivo estaría operativo el año recién pasado, cosa que no ha ocurrido y por lo cual solicito remitir oficio tanto al subsecretario de desarrollo regional, al intendente de la región de Los Lagos y al alcalde de la comuna de Kemchi, con el fin que hagan envío de una calendarización del proyecto y estado de avance de este. Del mismo modo, el parlamentario manifestó que debe existir mayor celeridad en la destinación y ejecución de los recursos, dado que recién en agosto del año pasado se licitó el diseño de arquitectura del proyecto. Dado que al momento de buscar información al respecto, hemos podido constatar que recién en agosto del año pasado se adjudicó bajo decreto número 5542 municipal, correspondiente a la licitación 4541-43-LP15, el diseño de arquitectura, especialidades y estructuras del proyecto de reposición de la escuela de Yuco, comuna de Kemchi, al arquitecto Paula Bastidas. De este modo, el congresista Achilote solicitó plazos concretos para la reposición de la escuela de Yuco en la comuna de Kemchi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!